Irina Baeva está en el hoyo del huracán luego de que un gran número de internautas expresara que la quiere fuera de una de las producciones más esperadas de Televisa, se trata de El Último Dragón. El Último Dragón es la nueva telenovela de la empresa de San Ángel y Univisión, que además de filmarse en varios países del mundo, contará con un gran elenco, conformado por Sebastián Rulli, Renata Notni, Rubén Sanz, Sofía Castro e Irina Baeva. Sin embargo, tal parece que El Último Dragón está en problemas a sólo unos meses de su estreno, pues los fans están furiosos con la novia de Gabriel Soto y la quieren fuera del melodrama. A través de Instagram, varios usuarios han mostrado su descontento en promocionales donde aparece Irina Baeva junto al resto del elenco, pues no han dejado atrás la polémica que se desató luego de que Geraldine Bazan diera a conocer los detalles de su separación de Gabriel Soto. Aunque Irina Baeva ofreció una disculpa pública a Geraldine Bazan, los internautas aprovechan cada foto en la que aparece para insultarla por su romance con el galán de telenovelas. Asimismo, los internautas no han perdido la oportunidad de advertir a la pareja de Sebastián Rulli, Angelique Boyer, que lo cuide de Irina Baeva, a quien acusan de ser una, roba maridos. Incluso, los seguidores de El Último Dragón aseguran que boicotearán el melodrama si la rusa continúa formando parte del elenco. Pese a la terrible polémica, la rusa presentó a su personaje este Miracles Way, a dimos de confirmar su participación en el proyecto, agradeció la oportunidad de vivir otra etapa en su carrera en El Último Dragón, y aquí las primeras imágenes de... Dragón claqueta feliz y demasiado entusiasmada de poder darle vida a este nuevo personaje, asumiendo el reto, aprendiendo cosas nuevas y disfrutando de cada instante de las grabaciones. Estamos preparando un gran proyecto. ¿Qué te parece? Con información de El Debate, La Prensa y Regeneración Foto, Instagram, arroba el último dragón oficial, arroba Irina Baeva. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.